El ciclo de música Algeciras Suena, organizado por el Conservatorio Paco de Lucía y Alcultura, consta de cuatro sesiones. La primera tendrá lugar este viernes a las 7 de la tarde en las instalaciones de Alcultura, en la darsena del Saladillo. Todos los intérpretes son estudiantes destacados de quinto y sexto de enseñanzas profesionales de música e interpretarán un repertorio de música de cámara. El ciclo, con entrada libre hasta completar aforo, continúa el 15 de marzo, 12 de abril y 10 de mayo. El ciclo, con entrada libre hasta completar aforo, continúa el 15 de marzo,